¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Yaren, si no me conoces te invito a suscribirte y que actives la campana que te voy a mostrar por aquí abajito para que te lleguen obviamente las notificaciones de mis videos cada que yo suba, obviamente. Y saben que mi canal es su canal, mi casa y su casa, sean siempre bienvenidos y yo también trae la reseña de estos dos perfumes que son Air de Abril y Air de In Love. Ya saben que abriendo la caja del unboxing de la campaña 23 los pedí para que obviamente puedan llegar. Si ven que estoy un poquito desubicada, que todavía la luz no está dando tan directamente a mis ojos porque se me dilatan y no puedo sacarme bien a la cámara y verlos bien, pero eso no tiene que ver. Así que vamos a empezar, así que vamos a ver la comparación. Yo la verdad me llamó la atención, los había visto en el catálogo pero no me había animado a pedirlos y ahorita que los pedí me llamó mucho la atención la cajita y el diseño del perfume, viene de esta manera. Arriba tiene la tapita como puedan ver este, se puede abrir como tipo regalito, solo que yo tengo tanta mala suerte que siempre que quiero destapar un perfume de esta manera termino rompiendo, entonces voy a destapar despacito, súper despacito para que no la rompa. Ah, ok, ya la destapé, viene así. Y de este se me hace figura así como de regalo, una cajita de regalo. El perfume viene aquí y viene de esta manera, este es el Air de Abril In Love. Así es, este, la verdad que se me hace un perfume muy bonito, muy muy bonito. El diseño de la pobrecita, este, viene como tipo lilita, si puedes quitar a poner. El cristal está demasiado bonito, me gustó mucho, mucho, mucho. Veanlo bien, yo creo que si lo pueden ver bien, ok. Ahí está como se ve. Este, este, me estoy viendo este lado para que vean si me estoy estando bien, vean. Aquí estamos. Y me gusta el diseño que tiene la florecita, tiene lo que son bolitas, que lo decoran la flor, son bolitas. Y esto que le cae que es como un tipo muy bonito en los toncitos. La botella, el color rosita, totalmente rosita, así. No hace un perfume infantil, no sé. Y te vamos a atomizar qué tal huele el perfume. Yo lo voy a atomizar en la caja porque hoy es el mix de videos, entonces sí voy a estar grabando varios, así que hayan que hacerlo aquí. Y tiene bastante excelente atomizado, de hecho. ¿Vocen que los Arabella de por sí huelen? ¿Huelen? Huele rico. Así de, de por sí Arabella trae buenos, este, al momento de atomizar trae bastante amplia. Oigan, huele delicioso. ¿Saben a qué me huele? ¿A qué me huele? ¿A qué huele este perfume? Huele bastante dulce. Pero totalmente gourmand. Totalmente, totalmente dulce de caramelo. Bastante. Este perfume es totalmente como un caramelo. Es dulce, en realidad, como, obviamente valga la redundancia de palabras, este, es como caramelo. No lo encuentro en notas de cítricas, notas de vainilla, notas de nada de eso. Tiene, es totalmente dulce, 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 dulce. Este, bien que la familia de Arabella de por sí, en sus infecciones, no trae absolutamente nada de las notas de un perfume, qué tipo de notas trae, ni aromas, ni más o menos semejantes. Entonces, este sí huele bastante dulce, caramelo. Me siento como un olor... Como a uva. Pero en dulce, no uva de fruta. Huele bastante rico, eh. Huele mucho a esa... A ese tipo de caramelo. Otro es más, yo les voy a insertar la imagen, más o menos como ese tipo de caramelo es. Es que se me figura. Huele bastante rico, me gusta la presentación, es muy bonita. Se me hace demasiado fancy, muy bonita, muy bonita. Y ahorita, ahorita, perdón, ahorita, ahorita vamos a irnos ahora con el Air normal, que creo es el clásico. Y la imagen viene de esta manera con las florecitas, supongo que es un perfume floral, por lo que veo. Trae mariposas en la imagen, son mariposas, de hecho, si los logran ver, son maripositas. Yo se las estoy enfocando bien. Aquí viene lo que es la imagen de la cajita, y se abre de la misma manera. Que abrí en la anterior. Y vamos a destaparlo rápidamente. Si me preguntan en qué destapo, el labial que traigo hoy es uno de Jalea Real, y es este, del crayón. Y se llama el tono Avenue. Es el labial que traigo hoy, ya ven que les hice un videíto sobre esos labiales, ese es un flash informativo. Ok, y les tapamos, y viene de esta manera el perfume, igual, la misma presentación, la misma forma de abrirla. Sacamos el perfumito, la cajita, pues ahora sí que viene como un regalito. Y viene, ay, está muy bonita la presentación. Viene de esta manera. Trae aquí como tipo tutú. Es igual elástica, viene rosadita, el líquido es como un color naranjita. Trae estas dos perlitas aquí como decoración. Y me gusta como viene, fíjense, es muy bonita las imágenes, la imagen que trae estos dos perfumes. Se me hacen súper bonitas. Ahora sí que se me furia que no ganas ni utilizarlo. Ahora sí que asentarlo en tu tocador y dejarlo ahí para que los observes. Son muy bonitos, la verdad. Eso es lo que me gusta de Arabella. Que seca buenas presentaciones en cuanto a perfumes y todo eso. Las imágenes de botellas son bonitas. El cristal, por cierto, de la botella es totalmente duro. Es grueso, no es para nada. Yo creo que si se te cae, que no voy a hacer la prueba, no se te rompería enseguida. Es así, vamos a atomizar a ver qué tal huele la diferencia de este al otro, de In Love. Igual trae muy buena forma de atomizar. Sí son totalmente distintos los aromas, muy diferentes los dos. Muy, muy diferentes. El primero que les mostré de In Love es totalmente dulce. Dulce, dulce. Me parece que tienes un caramelo. Y este perfume es totalmente floral, fresco, muy fresco. Huele rico. Fíjense que lo he sentido en otros aromas. Pero este huele muy rico, eh. Sí, bastante rico. Este perfume me figura así como un día fresco, un día de... como para irte a la playa, irte... como uso diario lo puedes adquirir. Este es dulce, pero un dulce que... un poquito más delicado, como que más infantil este aroma. Pero este sí creo que se me va más a muchas edades. Huele bastante bien, se adapta bastante bien. Y es totalmente floral. No... Le encuentro un poquito de nota como de durazno, tal vez. Pero huele bastante rico este perfume. De verdad, estoy muy sorprendida. No me arrepiento de haberlos comprado. Huelen delicioso los dos. Me gustan mucho estos perfumes. Yo creo que... hoy sí que en comprar a ciegas esos perfumes de Ayr. In Love Ayr. El clásico que es de Abril. Los dos sacos de la línea Abril y Santa. La verdad que son bastante buenas. Bastante económicas. Me parece que ahorita en la campaña 24 viene. Y en la 23. No sé si me equivoco. Hubo la 23 la proporción del 2x1. Que fueron estas dos. Y la verdad que me gustó muchísimo. Yo creo que sí les doy un 10 a las dos fragancias. Súper recomendables. La verdad me gustan mucho. La diferencia entre ambas es que este es totalmente como caramelo dulce. Y este sí es un poco más floral. Con un poco de toques. Bueno, yo les entro olor a durazno. Es lo que yo percibo al momento de atomizarlo. Y obviamente sentir un poquito más el aroma. Y la verdad que son bastante buenos, ricos y súper económicos. Así que si no sabes más o menos las notas y quieres comprar un perfume o ver un detallito. Es bastante perfecto para un detalle igual. Viene la caja bastante bonita. Viene adaptada así como para un regalo. Muy bonito el perfume. Me gustó muchísimo los dos. Su presentación y el diseño que trae cada uno. Es bastante bonito. Así que no duden en comprar los Air de Arabella. Y espero que les haya gustado mi video. Ya saben que yo soy Jan. Cualquier duda o sugerencia me la puede dejar acá abajito. Saben que me voy a estar contestando constantemente. Aunque un poquito tardada. Pero ya saben que esta es su casa. Mi canal es su canal. Mi casa es su casa. Sean siempre bienvenidos. Y cualquier cosa ya saben que les voy a estar contestando. Les mando muchas bendiciones. Que tengan un día muy lleno, lleno, lleno de bendiciones. Siempre recuerden que hacer las cosas. Así que para bien. Mira solamente hay una. Y así que nos estoy viendo en el próximo video. Si me volví un poquito poética. Nos estamos viendo en el próximo video. Cualquier duda. Ya saben. Yo soy Jan. Y nos vemos en el próximo video. Yo creo que voy a evitar las patas. Porque me estoy pasando de despedidas. Nos vemos en el próximo video. Bye.